Hola, bienvenidos a La Colónica, ya lo veis ahí, Stockpile, que es un frenético juego económico sobre inversiones en compañías, información privilegiada y manipulación del mercado. Haremos inversionistas privados con el objetivo de ganar la mayor ganancia neta, es decir, pasta por un tubo. ¿Será un juego económico duro, un 18xx, un outright o nos acercaremos al ponchi? Es un juego que tiene la peculiaridad que nada más salir en venta online se fulmina, desaparece, se vende solo y solo queda a veces la posibilidad de comprarlo vía Amazon, cosa que me da repeluso. Veremos qué mecánicas trae y si sobre todo se queda reflejado el espíritu de la bolsa y de las acciones. Y como curiosidad, que suelo hacerlo separado, pero esta vez lo vamos a hacer conjunto, explicar, vamos a hacer conjunto la explicación del Stockpile y su expansión continuada a corrupción, que es como Viticulture en este caso. Viticulture sin la expansión Tuscany, es un juego normal, pues este sin la expansión continuando a corrupción, pues sería un juego normal, otro tirando a mediocre. Pues con él se convierte en un juego bueno. Volveremos cómo funciona y sacaremos sus conclusiones. Ya tenemos el tablero en el centro, lo primero que vamos a escoger si vamos a jugar por lado estándar o vamos a jugar por lado avanzado. El lado avanzado ya ves que tienen distintas variaciones, el precio de las acciones y el número de acciones, y aquí es todo igual, homogéneo, vamos a escoger el lado normal. Lo siguiente que hacemos es clasificar el dinero por valores de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000. Cada jugador va a empezar la partida con su tablero, de su color, la figura de oferta y 20.000 dineros, de forma que son 5 de 1.000 y 3 de 5.000. Vamos a colocar el marcador de precios. ¿Ves que todos tienen un brazo oscuro? Pues todos en el 5. La de Cosmic Computers, la del banco, la de los laboratorios, la del automóvil, la del acero y la de eléctricas. Y vamos a colocar el marcador de orden de turno. Según la cantidad de jugadores se va a colocar. Si es una partida de 3 jugadores se coloca aquí, en el 7. Si es una partida a 2, 4 jugadores se coloca en el 6. Si es una partida a 5 jugadores se coloca en el 5. Si es una partida a 4 jugadores la vamos a colocar en el 6. Tenemos cartas de compañía y cartas de pronóstico, que son estas. Pues las barajamos y las colocamos al lado del tablero. Estas serían las cartas de compañía. Las ponemos aquí. Y después de barajar las cartas de pronóstico. En el juego tenemos 6 tipos de compañías. Las barajamos en el mercado, las barajamos y damos a cada jugador una. Me toca a mí esta, que es la del computador, y la colocamos en el lado izquierdo de nuestro portafolio. Si queda alguna, cada jugador se le da una. Si queda alguna, va directamente con el resto de cartas de mercado. Se barajarían y formaríamos una pila. Si mirar al jugador que ha pagado en la última cena, ese es el jugador inicial y con esto ya podemos empezar a jugar al stockpile. El stockpile se juega una serie de rondas, que es igual al número de jugadores, y cada ronda tiene 6 fases. Pues en cada fase, empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido horario, tendremos que ir resolviendo. La primera es la fase de información, que está asociada con las cartas de pronóstico y con las cartas de compañías. Repartiremos cartas, se pondrán algunas públicas y veremos cómo irán las tendencias de cada uno, de forma privada y de forma pública, cómo funcionarán y cómo irán las compañías de cara a esa ronda. La siguiente fase es la fase de suministros. Iremos cogiendo cartas de acción y las iremos colocando en la pila de demanda. La tercera es la fase de demanda, la que intentaremos con nuestro ficha figura de demanda y apostar por una de las pilas de demanda que tengamos en el juego. Tendremos que ofertar y pagar, desde cero hasta 25. La siguiente fase es ir a la fase de acción, la cuarta fase, en la que una vez cogida esa pila, resolveremos esas cartas. La quinta fase es la fase de ventas. Tendremos la oportunidad de vender acciones que tengamos en nuestro portafolio. Este sería en precio normal, este sería en precio doble. Ya veremos cuándo es una y cuándo es otra. Y la última fase es la fase de movimiento, en la que veremos cómo se produjeron el diagnóstico de las compañías, cómo avanzan y descienden y veremos sus consecuencias. Una vez acabado la ronda, veremos el marcador y pasaremos la ficha del jugador inicial al que está a la izquierda. Empezaríamos una siguiente ronda. Así sucesivamente hasta llegar a la última ronda, que es la que está más a la derecha, con lo cual acabaría el juego. Miremos que un jugador tenga más dinero y ese sería el ganador. La primera fase es la fase de información. Empezando por el jugador inicial y en sentido horario, cada jugador va a recibir una carta de pronóstico y una carta de compañía. Empezamos con la de pronóstico, el de la izquierda es el jugador inicial, el de centro, la de derecha y yo mismo. Esta se deja aquí por un momento. El de la izquierda recibe una carta de compañía, arriba, derecha y yo. Estas cartas son secretas, sólo se puede ver todo en este momento y nos da una información. La primera información que nos da servirá para la fase de movimiento. Esto nos va a indicar que la compañía de American Automobile va a mover dos espacios hacia atrás, se va a reproducir, va a decir, va a perder pasta y también nos va a dar información para la fase de demanda, porque habrá alguna de estas filas de demanda aparecerá esta de American Automobile, entonces habrá que escapar de ella y tapar la venta para decir que este tipo de compañías no son rentables por el momento en esta fase. Pues estas son las informaciones que tiene cada jugador de una compañía con su pronóstico y después sacaremos y daremos la vuelta a otra. Esta es de carácter público, entonces ya partimos de la base, sabemos de las seis compañías, dos, cómo van a funcionar. Las otras cuatro tendremos que intuirlas. Esto se deja aquí, esto es para cuatro jugadores quedará una, para cinco jugadores no queda ninguna y para tres jugadores quedarán dos. Y pasaremos a la fase de suministros. Vamos a colocar cartas del mercado según la cantidad de jugadores, en las pilas de demanda. Esto sería para dos jugadores, para tres jugadores, para cuatro jugadores y para cinco jugadores. Iremos colocando esas cartas de mercado que hemos dicho. Tenemos el mazo de mercado, lo primero que hacemos es colocar una carta de mercado en cada una de las pilas hasta el número de jugadores. Coloco una aquí, otra aquí, como dijimos, una partida de cuatro jugadores, pues colocamos las cuatro cartas de mercado. Y a cada jugador le vamos a dar dos cartas, empezando por el que tengo a la izquierda, enfrente, derecha y yo. Pues empezando por el jugador inicial y el siguiente sentido horario tendrá que colocar esas cartas, con la condición de que no se pase de la pila del jugador y que tiene que colocar una descubierta y otra tapada. Las puede colocar en la misma fila o en filas diferentes, pero con esa condición. Una descubierta y otra tapada. Empezamos con el que está a mi izquierda, las mira y dice, pues voy a coger esta tapada y esta descubierta. El que tengo delante, las vuelvo a mirar, dice, esta tapada y esta descubierta. El que tengo a mi derecha, dice, ajá, esta la voy a poner tapada y esta descubierta. Y el que tengo yo, que soy yo, pues esta la voy a poner tapada y esta descubierta. Tenemos que tener en cuenta, primero, la acción que ya teníamos al principio del juego y segundo, el pronóstico que hemos recibido durante esta ronda. Pues eso ya lo tenemos que tener en cuenta para barajar las posibilidades. Y ahora de tener estas cartas, procurar no mezclar. Y pasaríamos a la fase de demanda. En esta, por orden de turno, cada jugador tiene que quedarse con una pila. ¿Cómo hace? Pues tendrá que ofertar. Empezando por el jugador rojo, pues imagínate las posibilidades de las cuatro pilas. Este tiene poco, este tiene un impuesto, pues decide hacer una oferta de 3.000 en esa pila. Le toca que está su jugador en el sentido horario que está a su izquierda. Que puede ofertar la misma, siempre superándolo, o otra oferta. Imaginemos que va a pasar y se ofrece esta de 1 o de 0. Le toca al siguiente jugador, pues decide que le gusta mucho la que tiene ahí y mejora la del jugador rojo. El jugador rojo tendrá que esperar hasta que todos los jugadores oferten para poder hacer una sobrepuja a ese sitio o a otra pila. Le toca al jugador verde y dice, pues me gusta también esta. Pues empezaría, ahora tocaría el jugador rojo, lo que hace es aumentar la puja de la cuarta fila. Le tocaría al jugador azul, pues dice que pasa de problemas y se coloca en la que tiene aquí, en la primera fila. El amarillo, el verde, decide que está muy bien ahí y el verde, el amarillo, pues dice que la va a mejorar. Pues el rojo se enfada y se coloca aquí. Le volvía a tocar al amarillo, porque los otros ya tienen colocada y nadie la mejora, pues dice que pasa de problemas y va a colocarse aquí y darle problemas al jugador verde. Y el jugador verde dice que pasa de todo y va a colocarse aquí. Una vez que todo el jugador, en toda cada fila, solo haya una ficha de oferta, se acabaría esta, digamos, esta fase de demanda. El máximo, como veis, el mínimo es cero, el máximo es 25 mil. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues cada jugador pagaría el costo correspondiente. Este pagaría cero, este pagaría cero, este pagaría tres mil y este pagaría veinticinco mil. Y llevarían sus fichas. Imaginemos que yo soy un jugador rojo, pues llevaría todo esto y lo colocaría en mi portafolio en la parte izquierda. Si alguna fila tiene un penalizador, como puede ser esta coste de comercio, lo tendría que pagar al momento. Pagar esos mil y se descartaría. Si no tiene para pagarlo, lo que tiene que hacer es colocarlo al lado de su portafolio y en el momento que tuviera dinero disponible para pagarlo, lo pagaría y esta carta se descartaría. ¿Dónde se descarta? Pues al lado del mazo de comercio o de mercado, lo ponemos al lado como pila de descarte. Y llegaríamos a la fase cuarta, que es la fase de acciones, pero la vamos a juntar con la fase quinta, que es la fase de ventas, porque están relacionados con las cartas que hemos recibido en mercado. Y ya tenemos cartas de compañía, que se pueden vender en la fase de ventas y cartas de acciones que hay que resolver en la fase de acciones. Son de dos tipos. Las verdes, que son auge de acciones, y la roja, que es la caída de acciones. Pues nos dice, por cada carta verde que tengamos, podemos subir dos espacios en una compañía. Por ejemplo, subo dos espacios en esta y esta la descartaría. Como tengo otra carta verde, pues utilizo esta carta y subo dos espacios en la del banco. Y llegamos al símbolo del oro. Y se produce lo que se llama en inglés un split, una división de acciones. Inmediatamente pasaría al 6, porque acaba justo en el dólar, y todos los jugadores que tengan cartas de compañía del banco, por ejemplo yo tengo estas cuatro, pasarían del lado izquierdo al lado derecho. Y con esto doblaríamos la cantidad. Si en otra fase de mercado conseguimos otra carta de banco, no va al lado derecho, sino va al lado izquierdo porque no se ha producido una división de acciones. Si produce una división de acciones, esta carta que tenemos aquí, inmediatamente pasaría aquí. Y todas las cartas que están aquí, recibiríamos 10.000 dólares por cada una de ellas. Si es la de color rojo la que tenemos que utilizar, la caída de acciones, bajaríamos dos espacios la compañía que quisiéramos. Puedo, por ejemplo, bajar estos dos espacios, pero voy a meterles a bajar estos dos espacios y llegaríamos a lo que sería la bancarrota. Inmediatamente esto lo colocamos en el 5, se revaloriza, y todos los jugadores que tengan cartas de la compañía de automóvil la descartan. Se descartarían porque ya no valen nada. Por ejemplo, tendría esta carta y la descartaría. Y si tuviera alguna carta, porque hubo primero una división de acciones de esa compañía, también se descartarían, aunque estuvieran en el lado derecho del portafolio. Y llegaríamos a la fase siguiente, que es la fase de ventas. En esta fase nos dice que tenemos por hora de turno una oportunidad de vender las acciones al precio que está. Por ejemplo, yo tengo estas acciones, estas valdrían el doble, y puedo venderlas al precio que tuviera. Por ejemplo, esta vale 5.000, esta vale 5.000 y esta vale 9.000. Las quiero vender o no las puedo vender. Eso a mi elección. Y estas las puedo vender al valor doble de su precio. Imaginemos que está aquí, pues valdría 14.000, 14.000, 14.000, 14.000 y 14.000. O bien, puedo venderlas a 7.000, pero en vez de perderlas la paso al lado izquierdo del portafolio como si fuera una acción normal. Y la última fase, la fase de movimiento. Empezando por el jugador inicial. En sentido horario descubriremos nuestras cartas de compañía y de pronóstico y haremos el movimiento correspondiente. Yo soy un jugador inicial, American Automobile, mueve 2 hacia atrás. Le toca al jugador que está a mi derecha, los aceros, más 4, muevemos 4, 1, 2, se produciría un dividido de acciones, un split, 3 y 4. Pasaríamos al siguiente, ya explicamos lo del split. El banco subiría 1 y los computadores bajarían 3. Y si llegaría, como dijimos, a las bancarrotas, eliminarían todas las acciones y volveríamos al 5, pero no es el caso. Después aplicaríamos este efecto, los eléctricos subirían 2. Y por último descubrimos lo que nadie sabía, que es la de dividir en 2 con el laboratorio. Esto no aumenta ni disminuye ningún tipo de espacio, pero nos da a cada jugador que tenga este tipo de acciones, ya sea en el portafolio derecho o izquierdo, ya sea por 2 o el normal, 2.000. Por cada acción que tengamos de ese tipo, ya no tengo ninguna, nos daría 2.000. Si ahora tenemos el lado derecho, el que conseguimos por el split, multiplicaríamos. Sería 4.000. Pero a veces no interesa descubrirlo. Entonces podemos descubrir parte de ellas o ninguna de ellas para que el resto del jugador no sepan qué tipo de acciones tenemos aquí y no las fundan. Entonces, cuando salga esta carta, 2.000 por cada acción que tengamos y 4.000 si estuvieran en esta, siempre que queramos descubrirlas. Una vez acabada la fase de movimiento, movemos el marcador de random espacio a la derecha. El jugador que tenga la roseta de juego inicial se lo da al jugador que está a su izquierda, empezaremos una nueva fase de información repartiendo una carta de pronóstico y una carta de compañía a cada jugador. Si el marcador de ronde ya está el espacio más a la derecha, acabaría el juego y habría que hacer una puntuación final. Cada compañía dará 10.000 dólares a aquel jugador que tenga más acciones de su compañía. Iremos comprobando compañía por compañía, teniendo en cuenta que las de la izquierda valen 1 y las que estén a la derecha van a valer 2. Pues cada compañía dará 10.000 y en caso de pate darán 5.000 a cada uno. Y después venderemos nuestra compañía según el valor de mercado, teniendo en cuenta que este es el valor real y este es el valor duplicado, es decir, el valor real por 2. Juntaremos dinero y este dinero de las mayorías y de la venta lo vamos a juntar con el dinero que ya tenemos. Se hará un sumatorio y aquel jugador que tenga más dinero será el ganador. A parte de la variante de dos jugadores que no vamos a nombrar, vamos a hablar de las dos variantes que trae el juego base. Por un lado trae el tablero avanzado, que trae las mismas compañías con distintas longitudas y distintos precios, pero tenemos que saber que si hay un split vamos a ir con el marcador al espacio con el número con la forma de hexágono y si hay una bancarrata vamos a ir al espacio con el número en fondo más oscuro. Y tiene la peculiaridad de la compañía de aceros, que tiene dividendos. Cada vez que pasemos o lleguemos a un espacio con un marcador de dólar va a repartir 1.000 a cada acción que tenga cada jugador en su zona. Y si es en la parte izquierda de su portafolio pues serán 2.000. Aquí en el caso en el 5 serían 2.000 y 4.000 si lo tenemos en el lado derecho. Y también tenemos lo que son los inversores. Al principio de la partida se van a repartir 2 y cada jugador escoge 1. Esto nos dice que en vez de empezar con 20.000 vamos a empezar con los que no marca cada jugador. Y tiene una habilidad especial. Por ejemplo, el Billionary 1000 en vez de empezar con 20.000 empezamos con 32.000 pero no tiene ninguna habilidad. Brock & Bernie nos dice que cuando compremos una fila de acciones, aquellas que son negativas al costo de comercio, en vez de pagarlas la vamos a recibir. Es decir, pagar 2.000, por ejemplo que en esta carta llevaríamos 2.000. Cris y Carmen durante la fase de acción nos permite mover un espacio a derecha o un espacio a la izquierda, es decir, subir o bajar una determinada compañía. Disco & Donald nos dice que cuando hagamos un apago de una demanda, en la fase de demanda, en vez de pagar el precio marcado, pagaremos el anterior. Dividing Débora nos dice que vamos a subir a su elección, va a subir 1.000 en una determinada compañía. Y eso afecta a todos los jugadores. Mavir y Mac nos permite mover una carta de una fila a otra, a su elección. Golden Graham nos dice que ahora de vender acciones, va a subir 1.000 por cada una de las que le vende. Es decir, si, por ejemplo, vende 4 acciones por 1.000, pues sería 4.000, pues se vendería por 8.000 o 9.000, en este caso. Wisher Ranger nos permite, dice que le permite ver una de las cartas escondidas en una de las tarfilas. Secretivistuar lo que le permite es, en vez de colocar una tapada y una descubierta, le permite colocar las dos tapadas. Y Macon Marta le permite ver las cartas de compañía y de pronóstico de un jugador. Las coge, las mira y sacará con sus conclusiones. Aparte de las variantes de juego base, vamos a hablar de las variantes de la expansión. Stoppal continúa la corrupción. La primera variante son añadir más cartas de inversores. Son seis cartas de inversores que las juntaremos con las cartas de inversores de juego base. Se barajan, se dan dos a cada jugador, con el jugador se queda con una y con esa trabajaremos durante toda la partida. Dinero inicial, habilidad. Después tendremos los bonos, que permite, antes de empezar a repartir la carta de pronóstico y la carta de compañía, comprar hasta tres bonos por ronda. El precio de los bonos depende del número de jugadores. Tenemos que saber que a la finalización de cada ronda nos van a dar 1.000 de intereses y a la finalización del juego nos van a dar el dinero que hemos pagado por cada bono. Después tendremos las cartas de impuestos y mercancías, que son distintas mercancías y distintos impuestos. Pues estos se colocan al lado de las cartas de mazo de comercio y cuando tocan colocarse en la demanda las cartas de comercio, se dan dos a cada jugador. Y dos de comercio y se van a dar una de este tipo. Pues se colocan, todos los jugadores se colocarán por orden de turno, irán colocando las dos cartas, una tapada y otra descubierta y después, una vez que coloquen esa etapa de descubierta, colocaremos una de las que tengamos ya de impuestos o de mercancía descubierta en la fila que queramos. En la fase de demanda recogeremos, habrá cartas de comercio, habrá cartas de mercancía, esas las dejamos a un lado y a la finalización de la partida puntuará. Puntuará según la cantidad de variantes de distintas cartas de mercancía que tengamos. Vamos a dar distintas cantidades de dinero, por ejemplo, por una, 3.000, por 6 distintas, 48.000. Y las cartas de impuestos nos sacarán dinero, por cada una que tengamos va arrastrando más cantidad de dinero. Desde tener una que nos resta 2.000 hasta tener 7 que nos resta 56.000. Y la última variante es la de pronóstico de dados. Tenemos aquí los dados y tendremos este tablero. Este tablero se pone al lado del tablero general y después de repartir los bonos se hace una tirada. Pero estas cartas, estos dados vienen asociados con estas cartas de pronóstico. Se juntan con las del juego base y se hace la tirada. Se sacan estos dados, se colocan en sus correspondientes lugares, es decir, uno en cada sitio y buscaremos en las cartas de pronóstico lo que corresponde a cada dado. Buscaremos el triple S, los 3 dólares, los 2 dólares, el más 2, el más 4. Y son 6 cartas que justo coinciden con el número de compañías que tenemos. Sacaríamos las que hubiera ahí, colocamos esas 6 y empezaríamos a jugar con esas 6 cartas de pronóstico con las 6 cartas de compañía. Cada tirada va a ser distintos pronósticos y distintas variantes. A nivel de componentes hay un poco de todo. Estamos hablando de una edición un poco reguladora buena. Acordaos que viene un kit starter en la que consiguieron vender rápidamente el producto, pero tampoco es el típico kit starter donde no hay una editorial por detrás, si no es un producto más de tipo casero. La madre es correcta, tampoco hay muchas, son los peones un poquito grandes, bien. Y el papel es una cosa que me tiene indecisa. Es un papel acartonado, menos el tablero que está bastante bien. Y tanto las losetas de marcador de ronda como las losetas de marcador de pasos, de espacios, de rosaciones, incluso las propias cartas. No sabes si es un cartón de cartas gruesas porque son de cartón o son cartas gruesas porque son un gramaje especial, pero da la sensación de que tira más acartonado. Esos de que si le cae una gota de agua con el plástico tan sencillo que tiene encima, con la impresión tan sencilla, se te va a deshacer. Incluso te da la sensación de que no sabes si infundarlo o no infundarlo porque si es muy, como son gordas, te da la sensación de que para qué voy a infundar si son gorditas. Y si no las infundo, dices a beber a un metro del juego porque esto se carga enseguida. El juego trae de todo, está bastante bien, destaca sobre todo los marcadores de final de ronda, que es una X, y ese inserto. Ese inserto es muy práctico, además te explica cómo colocar las cosas, no tiene mucha ciencia, pero la diferencia con respecto a estos insertos es que el tablero va encima, le hace presión. Entonces, por mucho que mueves el juego, no se van a mover las piezas, aunque algunas especies debes embolsarlas dentro del propio inserto, el resto va a quedar en su sitio porque está bien medido. Es decir, a aquellos editores que hagan insertos, acordaros que ponerle una tapa, como hacen los de Greenphone Games, o si no, ponerle un tablero, es decir, algo que los tape y los venda en presión porque si no se va a acescar todo. Las reglas son cortas, son 8 hitas, bien explicadas, con la expansión se puede ir a 10, no tiene ninguna ciencia, incluso ya están traducidas, no están perfectamente traducidas, hay unos detalles que se podían mejorar, pero no tiene nada que envidiar. Ahí está el color, viene con ejemplos, no los suficientes, pero bastantes ejemplos y es un juego totalmente independiente del idioma. Así que si alguna editorial se anima, que no sé qué no van a hacer, pues sería una buena opción, incluso abaratando los costes. Y el diseño es a través de cómics de los años 90, algunas cartas de referencia de los inversionistas, de los inversores, están relacionadas a gente del mundo empresarial, sale el señor Trump ahí, y el tablero es más funcional que otra cosa. Las cartas están bien ilustradas, pero digamos que tampoco es nada espectacular, pero está por encima de los niveles. Es decir, funcional, pero por encima de más que funcional. Es decir, se hace agradable jugar a él. Estamos ante un juego de héroes a la media baja, tienen habilidades a los personajes, hay set collection, hay mayorías, hay pujas, hay rasteo de cartas, hay acciones, hay un poquito de todo. Tiene la ventaja que se explica rapidísimo, en 10 minutos lo tienes explicado, incluso te puede llevar más tiempo explicar las habilidades de los personajes, que es el juego en sí. Incluso aunque le explique la expansión, que son dos chorraditas, se explica y además se juega al momento. El juego dice que va de versión de 2 a 5 jugadores, se puede jugar a 4, a 5, a 3 se hace soso, a 2 se hace un latazo, a 4 funciona bien y a 5 es un volado. Es decir, quizás el número que mejor se disfrute sea 4, 5, quizás 5 porque es una hora raspada, y se le hace, le añade ese plus de vértigo, de venda y compra, poner aquí las cartas, si se juega rápido, digamos que es el mejor número, para mi gusto, claro. Tenemos azar por todos lados, es un azar incontrolable, tenemos las cartas de mercado que no sabes cuál te va a tocar, las cartas de pronóstico y compañía, si jugamos con el modo básico, los pronósticos son 6, a base de jugar te vas a saber cuál es más o menos cada uno, pero si le añamos los datos de pronóstico, eso ya es impepinable. No sabes cuál va a tocar, ni cómo no va a tocar, el azar es tremendo, podemos añadir las cartas de bonos, podemos añadir añadir las cartas de mercancías, los impuestos, es decir, un desvario de locura de azar. Destaca sobre todo por su sencillez, es un juego muy sencillo y con tres cositas funciona y engancha, es decir, es un juego que es, además te mete en el tema y no sabes lo que van a hacer los demás, estás preocupado de lo tuyo, pero no solo tienes que estar preocupado de lo tuyo, sino de las acciones que tenga cada uno, si van a subir, si van a bajar, si quieres meter pasta, si vas a conseguir un split, si vas a meter la bancarrota al otro, es decir, es un juego que es muy parecido al Ponzi, en ese ambiente económico que meta, pero con, digamos, una filosofía diferente. Destaca también por la subdeducción, es un juego que tienes que deducir, tenemos cartas de pronóstico, cartas públicas y, perdón, cartas de pronóstico y cartas de compañía, aparte, a la hora de colocar en las cartas antes de la fase de demanda, tenemos que colocar una tapada y otra descubierta y eso ya implica ver cuál la acción que compañía tiene uno, si va a subir más, si va a bajar menos, podemos seguir a faroleo, hay un poco de todo. Nosotros tenemos que ahora buscar que nuestras cartas hagan un split e intentar vender aquellas rápido a las que vayan a hacer una bancarrota y a aquellas que tienen un pasta y no veamos que la cosa flutúa o fructifica, pues intentar vender lo más rápido posible. Hay mucho puteo y mala leche porque hay cartas de impuesto que la pueden colocar en cualquiera de las filas porque tú pues tienes que pujar, que la puja es muy interesante y hay caídas y bancarrotas. Podemos mover los espacios e intentar hundir las compañías, incluso podemos obligar que la gente que está muy inútil de ciertos tipos de compañías le produzcamos una bancarrota. Me gusta sobre todo el split, ese dividendo que añade más secretismo, es decir, añadir las que quieras a tu lado derecho de tu portafolio porque aumenta la cantidad de pasta que podemos tener. Entonces siempre estás pendiente de algo que hagan los demás. Y sobre todo aquel jugador que tenga muchas cartas de compañías que están en el lado derecho suele tener tendencia a ganar. Es un juego totalmente incontrable desde el principio y como dijimos hay que llevarlo a la intuición y eso no implica que siempre vaya a ganar mejor. Y como dijimos ya al principio del vídeo tenemos que ir el juego y la expansión. Porque el juego sin la expansión es un juego normalito, es decir, se hace corto, predecible y con poco recorrido. Pero con la expansión digamos que le hace un plus. Pasamos de un juego de un 6,5 a un juego casi de un 8. Porque te añade varias cosas. Primero tiene más personajes que quizás se le ha añadido menos necesario. Después tiene los bonos. Los bonos según la cantidad de jugadores vas gastando pasta. Ya vas a ganar según hasta el final de ronda vas a ganar mil. No es mucho, pero encima después al final recupera la pasta. Es decir, ese bono está pensado sobre todo para las pujas. Que las pujas sean exigentes, para que la gente no se vaya a los bonos. Porque esos bonos están pensados sobre todo para cuando nos sobra pasta comprar bonos, bonos, bonos. Y eso que te limita a tres. Pero esos son bonos que si empiezas a comprar bonos desde un principio dinero que vas acumulando. Imaginamos una partida de 5 jugadores que te quedan 5 o 6 rondas y ya tienes 5.000 por 3 bonos. Serían 15.000 que empiezas by the face. Además te añade el set collection de las mercancías. Solo mercancías y los impuestos. Que ya da un plus al juego. No solo vas a ir a subir y a coger cartas de compañía, subir espacios, bajar espacios, sino también pagar impuestos si es necesario. Si no vas a intentar juntar distintos tipos de material para conseguir pasta. Y intentar meterle los impuestos a los demás. Y lo que más llama la atención son los dados. Un dado es de pronóstico. Tiramos 6 dados. Y eso varía. Vas colocando según vayan saliendo. Colocan las cartas. Hace un juego totalmente variable e incontrolable. Se lo compara algunas veces con el mode AR de inicia. No lo he probado, pero la gente dice que este es mucho más moderno y mucho más actual y mucho... digamos que funciona mejor. Estamos ante un buen juego económico, rápido, divertido e inmersivo. Lo único gran pero que tiene es que 45 más 25 se va a 70. Y 45 solo no te haría gracia. Tienes que coger los 70 para que el juego funcione. Pues esto en la calúdica donde los juegos de verdad.